El ser maestro siempre fue mi sueño, seguir los pasos de mis ancestros, teniendo claro en la mente que lo importante siempre es la gente, crecer, amando la ecología, mirar al mundo con tecnología, la tolerancia y la convivencia, elección de vida por excelencia. Siempre hay lugar en nuestra vida para inventar día tras día. Siempre hay lugar en nuestra vida para inventar día tras día. Siempre hay lugar en nuestra vida. Siempre hay lugar en nuestra vida. La montaña rusa, o sea, podemos observar una araña. También vamos a mirar cómo es que funciona la araña, o sea, cuál es la distancia que vamos a recorrer, que tiene este sistema. Aquí va girando, este va girando, y aquí también van canastas donde vamos a estar moviéndonos y que también van girando. Mañana vamos a observar un poco lo que es la trayectoria, o sea, vamos a tratar de definir cuál es la distancia y qué velocidad llevamos nosotros cuando nos subimos a la araña. Para eso requerimos de conocimientos como la longitud de la circunferencia. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? ¿Cómo se halla? ¿Alguien sabe? Vamos a mirar cuál es el desplazamiento que vamos a tener sobre un eje que es vertical. Entonces van a tener ustedes en cuenta los diferentes movimientos y sobre todo saber qué le pasa a uno cuando sube, cuando se desplaza y al mismo tiempo rota. Entonces vamos a tomarnos el pulso y cada uno le vamos a informar al que está tomando los datos cuáles son las pulsaciones que tenemos. Entonces, por favor, tomen los datos. Voy a contar hasta 6, y ustedes van contando, y luego multiplicamos por 10. Bueno, vamos a experimentar lo que es las rotaciones y el desplazamiento. Los niños les gusta trabajar conmigo las matemáticas porque sienten que aumentan la capacidad de pensar, y además les permite descubrir en su mundo cotidiano qué cosas están relacionadas con la matemática, más que trabajar conmigo. O sea, como persona, es el ambiente que creamos para descubrir las matemáticas. ¿Cómo sintieron esas rotaciones y ese desplazamiento? Vamos a tomarnos el pulso, a ver cuánto, si nos varió el pulso, las pulsaciones o no. Sí, María Juliana pasó de 70 a 60, bajó. Natalia de 80 a 100, Edgar de 60 a 66, Manuel de 70 a 90 y Juan Pablo de 60 a 70. Durante sus movimientos pudieron calcular algo de velocidades o las emociones no dejaron pensar en eso? No, la verdad no se puede calcular porque no tiene uno los datos exactos para encontrar las velocidades y eso, pero de pronto desde afuera, si uno observando, sí lo podría encontrar. La diversión no es un problema externo, sino es poder gozar cuando uno está aprendiendo y construyendo matemáticas. Es como cuando usted descubre algo interesante y usted siente el placer de haber descubierto eso interesante. Cuando hablamos de razón de cambio están asociados a poder mirar cómo cambia una variable relacionada con otra. Por ejemplo, cómo en la medida que nos movemos, cuánto avanzamos hacia la izquierda y cuánto avanzamos hacia arriba. Entonces voy a pedirles que dos de ustedes pasen y simulemos en este plano cartesiano esa razón de cambio cuando nos estamos moviendo. Vamos a mirar cómo a partir de la observación de ver cómo se va a mover, Edgar, Manuel nos puede representar en un plano cartesiano ese movimiento y qué interpretación le vamos a dar a la pendiente en ese movimiento. Bueno, inicialmente nos vamos a mover al punto 1-1. Después de esto nos vamos a mover al punto 2-1. Finalmente nos vamos a mover al punto 3-3. ¿Cuál es el concepto de la pendiente en ese movimiento? La idea es poder hallar la razón de cambio. Cuando uno se mueve por esta cuerda, cuánto fue la elevación y cuánto fue el avance. Entonces podríamos intentar medirla. ¿Cómo podríamos medir esa pendiente? Pues yo creo que poniendo con una cuerda la punta en la cima y la otra punta en la base de la montaña. ¿Quiénes quieren pasar a hacerlo? Don Pablo, te toca. Don Pablo y Gabriel. ¿Otro grupo que quiera pasar? Santiago, ¿nos puede decir acá los datos que obtuvo? ¿Cuál fue el avance? La parte horizontal. 53. ¿Y cuál fue la altura? 16. ¿Y cuál sería la pendiente ahí? ¿Cuál es la pendiente? 16 sobre 53. ¿Sobre 53? Como proyecto, entonces lo que vamos a hacer de trigonometría para usar las funciones seno, coseno, es tratar de mirar exactamente sin tener que hacer esto. Porque uno en la montaña no puede abrirle su hueco. Por ejemplo, si observamos la montaña allá, no podríamos nosotros llegar y hacer ese hueco y como mirar cuál es el avance y cuál es la altura. Las clases con Lucio son unas clases dinámicas donde él explica pues cosas y tú puedes preguntarle las veces que sea necesario hasta que entiendas. Son clases donde hay como practicar mucho la autonomía, tú haces las clases, o sea, tú haces las cosas que consideres necesarias, aunque pues te toca cumplirle con algo a él. Yo he comprendido todo hasta ahora. Él se preocupa mucho porque cada persona entienda. Si alguien tiene una duda, solo es preguntarle a él y él va al puesto de cada persona y le explica, así se demore todo el tiempo. Lo que vamos a probar es acá, si hay unas relaciones entre el peso y bajar un poco más rápido en el tobogán. Por eso lo vamos a hacer por orden. Va a empezar Mateo, estamos clasificados por orden. Claudia, ¿me dicte el orden del peso a ver si estamos bien? Mateo, 32 kilos. Sebastián, 38. Carlos, 40. Daniel, 42. Y Silvia, 45. Entonces comencemos con Mateo. Y, uno, dos, tres, ya. Ya. Muy importante tener la precisión de la medida. Siguiente. Siguiente. Esperamos un poquito para la toma del dato. Siguiente. Lucio, cuando llegó, estaba pues bastante principiante y en ese tiempo teníamos un estilo de pedagogía muy diferente. Y Lucio se esmeró muchísimo por conocer muy bien el proyecto y por aplicar todos los contenidos del proyecto a sus prácticas pedagógicas. En la medida en que uno continuamente va pensando sobre cómo mejorar su práctica pedagógica, cómo lograr que los estudiantes comprendan mejor una disciplina, en este caso las matemáticas, continuamente tiene que acercarse a qué es lo que a los niños, los jóvenes les gusta. Hacer un énfasis en la comprensión, en que los niños no se aprendan las cosas de memoria, no aprendan a hacer todo este tipo de operaciones matemáticas mecánicas, sino que trabajen en procesos matemáticos aplicados a su vida diaria. Hoy vamos a ver el concepto de probabilidad. ¿Qué es eso de la probabilidad en los juegos que ustedes han oído con frecuencia? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un ensayo. A ver, es Silvia, el juego consiste en que usted se ubica acá, va a lanzar esa tapa y va a ver si en el primer lanzamiento lo ubica en ese cuadrito que usted ve. Entonces lance a ver. Bueno, puede recogerla. ¿Cuál es la probabilidad de que en cuatro lanzamientos... Daniel, acierte. ¿Cero? ¿Ustedes creen que si hacemos diez lanzamientos nos va mejor? Sí. ¿Y quisieran intentarlo, seguir jugando para ver cuántos aciertos tiene? ¿En diez? Bueno, ¿en diez? Yo diría que Lucio tiene como tres características particulares a mi modo de ver. La primera tiene que ver con el espíritu de curiosidad que se evidencia en cada una de las cosas que hace. La segunda característica que yo identifico en Lucio tiene que ver con su disciplina de trabajo. Bueno, disciplina en el sentido de ser muy riguroso con el cumplimiento de las reuniones, con el cumplimiento de los tiempos, con la participación permanente en distintas actividades y en el cumplimiento en cada una de ellas. Y finalmente, la tercera característica que identificaría en Lucio tiene que ver con la perseverancia en la realización de los trabajos. Él persiste y persiste y persiste, a diferencia de otros que cuando no vemos resultados inmediatos preferimos dejar olvidado el proceso y empezar quizás otro. Ah, bueno, lo que vamos a hacer hoy es vamos a tratar de saber qué es el número pi, ese que ustedes utilizan para el área. Entonces, bueno, ustedes se van a ubicar en esta área y van a medir el borde de estas cincuentes. ¿Qué decidieron ustedes? ¿Usted puede ayudarnos a tener allá? Hay que tener cuidado para que nos dé preciso, ¿no? Entonces... Aquí estás. ¿Cuál es el diámetro? Eso, listo. Mi amor, no ha sido muy bueno con las matemáticas. No me las he llevado muy bien. Pues desde pequeña las odio. Con Lucio, pues, he tratado de comportarme lo mejor posible y como de cumplirle. Pero, pues, igual no me va tan bien, aunque Lucio me hizo quererlas un poco más. A mí siempre me han gustado las matemáticas, pero desde hace un tiempo acá, pues, gracias a Lucio, me he dado cuenta que las matemáticas no solo son números, que hay más cosas. Y que uno las puede relacionar con la vida y todo lo que ve en todo momento. Tiene mucha paciencia y... ¿Y qué? Y le pone más atención a los que en verdad les interesa y los lleva más allá de lo que uno quiere aprender. Me propuse mirar cómo le podía enseñar a otros lo que yo, de alguna forma, tanto en el bachillerato como en la universidad, pues, comprendía de alguna manera mejor que otros. Esa idea de poder compartir el conocimiento con otros me llevó a pedir prácticamente que me dieran la oportunidad de ser profesor de matemáticas porque antes era profesor de filosofía. El primer juego que a mí se me ocurrió fue construir cajas sencillas, por ejemplo. Alguien en la vida cotidiana uno está construyendo cajas para empacar algo. Y hacerse la pregunta, ¿cómo puedo usar la matemática en esa situación? Y luego retomar esos juegos que hace uno de salón, por ejemplo, ¿qué puede hacer uno con el juego de dominó? Si los estudiantes en esa época se jugaba dominó y parqués, por ejemplo, cuando estábamos inventando él. ¿Cómo podemos usar eso para hacer matemáticas? Si usted se monta en este puesto y usted en este, ¿cuál recorre más? Entonces vamos a estar tratando de medir cuál es esa distancia que se recorre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor subirse en la parte externa para mirar, por ejemplo, allá cuando se suben los caballitos? ¿Quién recorre más distancia, el que está afuera o el que está adentro? ¿El que está afuera? ¿El que está afuera? Entonces esto es lo que vamos a trabajar básicamente mañana. Vamos a tratar de decidir dónde se recorre más distancia, si en los caballitos de fuera o los de adentro. Ahí vamos a encontrar varios conceptos involucrados. El concepto de ángulo, porque son los giros, las vueltas que dan. Vamos a mirar también si se está girando a la derecha o a la izquierda si el ángulo es positivo. Vamos a mirar también la velocidad angular, es decir, el ángulo que se barra en la medida que se va moviendo. Y ustedes lo que van a estar es tomando datos. ¿Qué necesitaríamos para hacer ese ejercicio? El radio. El radio de la circunferencia. Me sorprende lo entregado que él es a su trabajo, por encima de cualquier cosa. Si él se emociona con un proyecto, le pueden dar las 11 de la noche y está votando ideas. Siempre está votando ideas. Se empieza a poner colorado y a generar una cantidad de ideas. Y eso le empieza a encarretar a uno. Yo en este momento estamos trabajando con un proyecto que no sabemos si va a comenzar, pero nos hace también, nos ayuda a disfrutar el gusto de sentarse y estudiarlo. Y a tener acceso como a toda la información que él tiene sobre eso y a las conexiones que hace. Así el proyecto no salga, pero nos gozamos aprendiendo. O sea que es maestro en el sentido de que a uno le hace disfrutar el estudiar y el aprender sobre diversos temas. Lo primero que vamos a mirar o vamos a preguntarles quienes creen que recorrieron mayor distancia. ¿Los que estaban dentro o los que estaban afuera? Afuera. ¿Afuera? ¿Como cuánto más distancia? Un cuarto. Un cuarto. A ver, ustedes los que hicieron cálculos, ¿les dio la misma distancia a todos? No. ¿Y por qué no les dio la misma distancia y todos dieron el mismo número de vueltas? Por eso depende, está dentro y afuera. Ah, dentro y afuera, pero dieron el mismo número de vueltas. Sí. Los estudiantes que yo tengo en matemáticas tienen como dos resultados. Los estudiantes que van a estudiar psicología o que se inclinan por las humanidades van descubriendo en la matemática que es algo en lo cual lo pueden utilizar en sus carreras y lo pueden aprender como pensamiento matemático. Mientras que los que van a ingeniería piensan que la matemática la pueden utilizar más como herramienta para su profesión. Como ustedes pueden ver, uno puede venir a un parque, observar o aplicar los conceptos matemáticos que tiene o plantearse problemas. Por ejemplo, el problema de esta circunferencia es que cuando uno las hace en papel le queda muy fácil medir el metro. Pero cuando en la realidad no puede meterse, tendría que haber desbaratado la parte de la máquina para medir el metro. Por eso fue ingenioso la forma como usaron para poder hallar ese radio. Eso es importante siempre que esté uno pensando en matemáticas, mirar que las cosas se pueden ver desde la matemática. Me imagino que ustedes ya habían venido al parque y se habían divertido. ¿Se les había ocurrido mirar eso o calcular esas distancias o no? Y tal vez si le ponen a uno de tarea no lo hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes han podido observar, en el parque siempre estamos en movimientos que van por sobre una circunferencia. Aquí lo que vamos a tener es la idea de lo que es un ángulo central. Nos vamos a mover. Si ustedes observan, entonces siempre nos vamos a estar moviendo como en este ángulo central. Y estas dos cosas que tienen esta parte aquí, es lo que llamaríamos el radio. Seguramente no vamos a dar la vuelta completa. Luego, cuando ustedes vayan a estar en cursos un poco más avanzados, van a ver cómo estos conceptos de ángulo central, de longitud de arco, que es este pedacito, van a ser muy aplicadas a la física. Cuando sus compañeros ya que están en once, entonces ellos ya hablan mucho de física y hablan de lo que es la velocidad angular, hablan de la energía cinética y lo aplican mucho a lo que es el péndulo. Entonces vamos a sentarnos y nos vamos a dar la vueltica. Para que los estudiantes puedan entrar al mundo del conocimiento, de cualquier disciplina, en este caso las matemáticas o la física, las relaciones con ellos deben ser unas relaciones de calidad. Es decir, yo no puedo ser agresivo. Y la autoridad nace es más de ese acompañamiento y de la construcción del conocimiento que se hace con él. Un consejo para el profesor de matemáticas es, primero, antes de tratar de mirar que lo fundamental sea el conocimiento de la matemática, mire que lo fundamentalmente sea la relación humana con sus alumnos. Y entre sus alumnos, que cada alumno entienda que también puede ayudar al otro y que el profesor es una persona que crea ese clima. Y después hablamos de aprender matemáticas o cualquier otra ciencia. Y después hablamos de aprender matemáticas. Y después hablamos de aprender matemáticas. Y después hablamos de aprender matemáticas.